El día de hoy está ejemplar Mierde la inocencia en un portal Las cuentas no parecen salir Mañana es tarde para elegir Chicos con carrera y carne Siempre habéis tenido un aparta hotel Ya no hay dinero para volar Dame otro gramo de felicidad en Madrid La vida sigue siendo tan singular Y se juega el culo por mí Y todo es tan difícil Que no me cuesta tanto regular Déjame entrar, déjame entrar Dentro de tu club social No quiero estar solo en el mar La vida es gorda si no sabes nadar Déjame entrar, déjame entrar Dentro de tu club social Prometo ser un perro más La vida es gorda si no sabes nada El padre de mi familia concha Juega de escondite en un buro de los besos Juega de escondite para el amor Una hazaña ya no es rock and roll O hay manchas de sangre elevado Las mantas no regalan calor Otra protesta en la puerta del sol en Madrid La vida sigue siendo tan singular Y se juega el culo por mí Y todo es tan difícil Que no me cuesta tanto regular Déjame entrar, déjame entrar Dentro de tu club social No quiero estar solo en el mar La vida es gorda si no sabes nadar Déjame entrar, déjame entrar Dentro de tu club social Prometo ser un perro más La vida es gorda si no sabes volar Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar Déjame entrar, déjame entrar Déjame entrar, déjame entrar Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar Déjame entrar, déjame entrar, déjame entrar y y así lo tenéis un poco asustado Gracias. Gracias.